Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, eras alguien especial Siento algo tan profundo que no tiene explicación Quiero que seas dueño de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches recientes Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencí por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches recientes No habrá noches recientes Entra en mi vida, yo te lo ruego Comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te lo ruego Martín, se acaba de apagar ¡Gracias! ¡Gracias!